2020, pero tuvo su merecida gala de Latin Grammys 2020, Gaby. Bien, nos queda. Ozuna, Residente y Fitopague se llevaron dos. Exactamente, eso fue lo que completaron los mayores ganadores de la noche. Muy bien, vamos a dejar el tema acá y vamos a comunicarnos directamente con el querido Piñón Fijo, porque ya está comunicación con nosotros porque tiene muchas novedades para contarnos. ¿Cómo estás, Piñón? Hola, querida amiga, ¿cómo estás? ¿Me escuchás y me ves bien? Te escuchamos y te vemos muy bien. Bien, bien lookeado, el escenario ahí intacto, en Córdoba estás, ¿verdad? Sí, estoy en una localidad afuera de Córdoba donde tenemos nuestra productora que se llama Mendiolasa, está cerquita de Unquillo y estamos transmitiendo desde acá para nuestros amigos queridos de siempre. Y se viene una gran transmisión para todo el mundo, contanos un poco de estas novedades. Sí, sí, vamos a hacer un streaming ahora el domingo, pasado mañana, el domingo 22 de noviembre a las 18 horas. Vamos a hacer un streaming para todo el mundo, sí. Suena vertiginoso el concepto, pero sí, para todo el mundo. Mete miedo, pero sí, para todo el mundo. No, Piñón con miedo no, por favor. Bueno, Piñón Fijo es en tu casa, que vamos a poder disfrutar ahí, en este show. Sí, mira, pueden ingresar a la plataforma enjoylive.com.ar, se escribe en joy con J e Y al final. También. En joyentrada.com ya lo tenemos en graph. Ya está en grava, Piñón. Sí, mira, al final te terminas retando tu hijo a la iglesia. Y ese problema de trabajar en familia es así, Piñón. Totalmente. Cuando le llegue a su mail el ticket que adquirieron también, después le va a llegar otro mail con un regalito, que es un librito también virtual de caricaturas hecha por Jor, un compañero que estamos haciendo muchísimas cosas juntos, libritos de cuentos y todo, acompañando las distintas etapas de la infancia del niño, cuando dejó el chupete, cuando dejó la mamadera, cuando dejó el pañal, cuando se cepilló los dientes, cuando no se chupó más los dedos. Bueno, ahí una historietita, una letrita de una canción de Piñón y la cavidad para que pongan ellos la foto y nos la muestren, por supuesto. Qué lindo gesto de tu parte. Además, vamos a destacar algo muy importante, es muy accesible, el precio de la entrada. Estamos hablando de 350 pesos, nada más si lo puede disfrutar toda la familia. Sí, 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 hemos tratado de que sea módico porque es una manera de devolverle también a la gente en estos tiempos duros, en esta cuarentena que pensábamos que iban a ser 40 días, como su palabra lo indica. Y estamos todos, los palazos, los chicos, los grandes, todos encerraditos. Tratando de hacer las cosas bien hasta que podamos solucionar esta pandemia entre todos, con solidaridad y con buena onda entre todos. Bueno, pero mientras tanto tratamos de generar lo único que sabemos generar que es música y sonrisas y tratamos de hacerlo bien accesible para que todo el mundo pueda tener justamente acceso. Y algo muy necesario para los chicos en esta situación que estamos viviendo y ni hablar los padres que necesitan descansar un poco, Piñón. Sí, la patología de los padres que me siguen a mí es que ya fueron públicos míos. Entonces, esa gente pobrecita, es terrible su situación. Porque no solo que soportaron la Piñón Fijo cuando eran chicos, sino que ahora soportan la Piñón Fijo de la mano de sus niños. Y eso fuera de broma, a mí me puede, porque soy un payabuelo ya con 31 años de Piñón Fijo y la procesión que va por dentro, 55. Así que ver crecer a mis niños, verlos hacerse padres, verlos cantar mis canciones, realmente es un regalo hermoso de la vida. Y lo lindo que van pasando, ya son varias generaciones las que están disfrutando de Piñón. Más allá, bueno, Piñón papá, Piñón abuelo. Ay, perdón. Y una nieta artista que se viene, ¿eh? Sí, sí. Creo que lo único que nos separa del debut teatral de Luna es la cuestión legal, que hay que esperar que sea mayor de edad. Pero si fuera por ella, ya está pidiendo pista, te digo. Y el abuelo, que no me lo dejen afuera. Claro, que no me deja afuera, dice el abuelo. Estamos con Guillo, que también te va a preguntar. Piñón, buen día. Lo que también te dio lugar a la inspiración, que estuviste haciendo un tema para Lunita, ¿no? Para Luna, uh, hice varios temas. ¿Varios? Sí, hice varias canciones para ella. Sí, le hice una canción que la cantaba en el teatro, en aquel, en el siglo pasado, cuando hacíamos teatro, Sol estaba con la panza, y Luna estaba dentro de la pancita, y yo le cantaba una canción que se llama Espera, y ahora se la canto y se emociona mucho, se emociona mucho, se lagrimea. Vos sabés que no se la canto por eso, porque me parte el alma, porque es muy emotivo ella. Así que, sí, le hice esa canción, le hice varias cancioncitas a Luna, ¿sí? Y hice varias otras canciones con la buena culpa de ella, porque uno, al contemplar la infancia, lo único que hace es inspirarse, ¿no? Y, por supuesto, te ayudan un montón a inspirarse, pero también esta cuarentena te inspiró a hacer varias duplas, estuviste cantando con muchos artistas, uno de ellos que estuvimos hablando con él fue con Pedro Aznar, que ya son amigos prácticamente, ¿no? Hermano, sí, sí. Pedro es un regalo hermoso que me dio la vida, me dio el teatro, me dio la casualidad, porque nos conocimos de casualidad. Este año hicimos dos temas ya y está amenazando Pedro, me mandó la música esta semana para que le ponga letra a una canción para cantar en Navidad. Después también hice una canción con Lito Vitale, un tanguito dedicado a Dombi y a Ester, que son sus papás, fundadores del Grupo Mía, que fueron fundadores muy importantes del rock nacional. También hice canciones con el Pechocho de Manuel Wills, hice canciones con León Giesco, estamos preparando una canción que hoy cumpleaños, León Giesco. Le mandamos un fuerte tirón de oreja. Sí, sí. Estamos haciendo una canción que se llama Un payaso y un león. Hemos cantado solo de pie de adiós juntos, Las colinas de la vida. Bueno, me dio una cantidad de gusto de payaso cholulo esta pandemia. Súper cholulo y con mucho talento, porque la verdad son todos grandes y se hicieron lindas creaciones. ¿Te queda alguien más por compartir uno de estos temas tan lindos? Un Charlie quizás. Mirá, esto va a... Con Charlie el año pasado, en el cumpleaños de Pedro, terminamos cantando el pantalón de Canterby juntos. Yo no sé si te acordás. Oh, sería un sueño. Sería un sueño cantar, hacer alguna cosa con Charlie. Pero hay gente que uno la admira tanto que no le gustaría molestar. Bueno, pero en los sueños, si se puede soñar, siempre está permitido. ¿Por qué no? Sí. Obvio. Ahora me estoy acordando que con el amigo hermano, también Rubén Goldín, de la Trova Rosarina, con Rubén hicimos un puente imaginario de Rosardo a Cordosario. Hicimos una canción juntos también que hicimos, tendimos, viste, que siempre se juega mucho con esa rivalidad de Rosario, Córdoba. Bueno, con Rubén, desde el amor profundo que nos sentimos como amigos, hemos tendido un puente imaginario entre las dos ciudades, conectando a un Fontana Rosa y, por ejemplo, a una revista Hortensia, a un Inodoro Pereira con un Negrason y Chaveta. Bueno, salió también, los invito a ver eso porque fue muy linda esa experiencia. Está muy buena todas las experiencias que viviste y estos temas tan lindos que has compartido para todos en esta cuarentena que es importantísimo, ¿no? Poder acompañarse con la música que cambia mucho el ánimo y ayuda un montón a pasar esta situación. ¿Y cómo la pasó, Piñón Fijo, más allá de estar cantando con grandes en esta cuarentena? Bueno, no hay poca cosa cantar como causa y como consecuencia. Creo que si como causa uno canta es porque tiene cosas para decir y cosas para sentir y cosas que siente y para compartir y si tiene ganas de cantarlas y compartirlas es porque tan mal no está. Yo soy bastante positivo en este sentido y siempre me gusta ver un vaso lleno, entre un vaso lleno y uno vacío sin desconocer que en el vaso vacío se nos ha ido mucha gente amada, mucha gente querida, muchas familias diamadas por este bichito que no terminamos de encontrar de la mano. Creo que el vaso vacío es mucha gente, trabajadores de la salud que han puesto y siguen poniendo el cuerpo ante esto, ante muchas veces actos de inconsciencia de nosotros, los ciudadanos de a pie, que muchas veces no tomamos conciencia de lo que se expone, esa gente que está en la trinchera verdadera de esta casi guerra porque es como una guerra ante un enemigo invisible. Bueno, ese es el vaso medio vacío que uno no puede desconocer en lo colectivo, pero en lo individual el vaso medio lleno ha sido que vengo zafando porque me he tratado de cuidar mucho, lo cual no quiere decir que esto a uno también le pueda atacar, pero el vaso medio lleno ha sido agradecer de alguna manera eso, tratando de tener las endorfinas altas y tratando de contagiar un poco de música, un poco de emoción y un poco de infancia a los que creen en uno. Claro, algo tan necesario más en estos tiempos y que te han dicho los chicos, ¿cómo los ves vos? O los padres de los chicos que están viendo auxilio prácticamente, ¿no? Sí, 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 es duro porque, bueno, yo lo veo en luna también, si bien luna está rodeada de música y los padres son más inmaduros que ella, esto no lo digas que lo digo al aire, pero los padres son muy malos. Maduro, esta juventud está perdida, te digo. Clarice, no lo existen. No, digo que los papás jóvenes que se conectan mucho con las redes sociales, sí, me comentan de que se complica porque es una convivencia todo el tiempo, muchas veces los espacios, las casas no son tan grandes para que cada uno tenga su espacio, hay que compartir los berrinches, hay que compartir los caprichos de los chicos, de los grandes, los momentos, todos tenemos bueno, y ha sido, ha sido y está siendo un gran aprendizaje, pero hoy en día, lamentablemente, la única vacuna fehaciente sigue siendo eso, estar lo más guardadito posible, juntos, en familia y tratar de cuidarnos y bueno, creo que en la vida el que dice que se la sabe todas, es como que no entendió nada, creo que este bichito vino a enseñarnos y a invitarnos a reaprender una cantidad de prioridades que tendríamos que tener como seres humanos y en ese sentido creo que los niños nos llevan ventaja, el poder de adaptación que tienen los niños es mucho más elástico y menos estructurado que el de nosotros los grandulones. Gran verdad, sin duda. Y en esa adaptación, Piñón, digo también, te estás ayornando porque ahora haces un show por streaming, estamos acostumbrados a esos grandes teatros donde andabas entre la gente, ¿pensás que de aquí en adelante va a ser así, la gente va a tomar más distancia, va a ser temerosa, los chicos se van a vincular diferente? Bueno, voy a cantar una canción que creo que va a ser en este... Sí, yo tengo esperanza como siempre, tengo esperanza, pero creo que esta pandemia cuanto más tiempo dure sin una solución concreta, también va a haber una etapa de transición que vamos a tener que caminar juntos y con cuidado porque no solamente ha atacado la salud, sino que ha atacado la salud económica de los pueblos, de la gente y esto no es solamente en la Argentina, en el mundo y seguramente todos estamos ansiosos por mañana nos abren la tranjera y salimos todos corriendo, pero creo que va a hacer falta un periodo de transición para readaptarnos sin dejar de lado lo aprendido en esta pandemia y manejando las ansiedades porque creo que el mundo no va a volver a ser igual. Esperemos que así sea y que sea para que todos mejoremos y estemos mejor. Esta pandemia también te hizo sacar una cuenta de TikTok, te estuviste divirtiendo mucho ahí, así que te actualizaste a full. Ese cabrito, cabrito, se ha tomado su fruto en TikTok. Pero está espectacular, ¿cómo se dio esa situación? Porque muchos son reacios y te mandaste con todo, está genial lo que está sucediendo. Sí, yo soy muy inquieto, yo siempre con el tema de la tecnología siempre he sido muy inquieto, creo que me agarró justo esa zona gris generacional de los que no aprendieron nada ni quieren aprender y los que saben, los que vienen con el ADN con un chip de computación inserto, digamos. Me agarró justo en el medio porque yo venía ya desde el principio del 2000 cuando empecé en el 13 me venía haciendo los discos yo solo haciendo la música trabajando con cuestión MIDI y bueno en definitiva la tecnología en definitiva termina siendo la misma cajita en la cual uno después aplica para distintas cosas pero el lenguaje más o menos termina siendo lo mismo más allá que uno quiera hacer un Photoshop o quiere editar el video o quiera animar el 3D o quiera hacer un juego la lógica y las herramientas digamos el cuchillo de tenor siempre está hay que ver qué comida quiere poner uno en el plato y en ese sentido yo he sido bastante inquieto y curioso siempre por lo cual no me cuesta por ahora no me cuesta tanto los videojuegos sí porque los desecho porque me pasa de que cuando siento que me pongo muy adicto a algún videojuego siento que estoy pariendo tiempo para hacer cosas creativas entonces como me conozco les huyo ¿y por qué no un videojuego de piñón? bueno un llamado a la solidaridad de gente programadora si quieren inventar algún videojuego de piñón estaría bueno siempre que sea didáctico siempre que no sea adictivo que sea que construya algo en cuanto a la educación de los niños estaría buenísimo hasta ahí mi conocimiento tecnológico ya no me da yo ponerme a programar mis juegos no no estaría genial porque además podés educar a muchos chicos de ese modo que bueno los chicos están aburridos y se ponen a jugar qué mejor manera de aprender con piñón de este modo perdón estaría buenísimo algún televidente nerd que esté mirando está invitado igual me quedó la intriga de saber a qué le genera adicción a qué tipo de juegos a piñón de deportes de rol o vamos a lo básico un candy crash no sé pacman no de los nuevos de los nuevos no porque hace mucho que no me asó porque las últimas las últimas adicciones que tuve en ese sentido fueron Mario Bros el rally cuando me asomé a eso de fútbol que parece que lo tenés a Messi en el living de tu casa y dije no, no, no no, no muy mucho cuida, cuida cuida es de los míos yo me quedé en el Pacman piñón olvidate es así ya me lo imaginaba piñón todo caracterizado ahí colgado en el sillón con talleres de Córdoba jugando no, no, no le huyo le huyo claro, claro es una realidad hay que tener el tiempo bueno y hay que hacer cosas el equilibrio claro un equilibrio un equilibrio en todo ¿y piñón cocinó esta pandemia o no? ¿cómo? ¿estuvo cocinando piñón en esta pandemia o no? ah, yo soy medio yo soy un payaso y medio para cocinar pero sí algunas cosas me asomé este algún algún este fueguito hice algún matambrito arruiné alguna costillita dejé media cruda después no voy a pasar ninguna marca pero hay una cosa que me cambió la vida una 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 parrilla eléctrica con nombre de mujer que pones ahí y no tiene margen al fracaso no quiero dar nombre porque no tengo ningún canje ni nada claro pero para ser honesto te soluciono la cuarentena y sale pimiento con huevo queso oh no estoy enamorado estoy enamorado no voy a dar el nombre de porque es un hombre de mujer y no quiero conflicto por ningún lado que grande que grande piñón piñón este show que se viene ya que podemos disfrutar este fin de semana es completamente realizado o sea netamente cordobés ¿no? si desde acá ahora estamos medio a armar pero este mañana ya armamos toda la escenografía para hacer ese streaming desde acá de Mendiolasa Córdoba cerquita de Unquillo tierra de David Nalbandián este y mucha gente hermosa muchos artistas viven por acá eh si vamos a estar con Sol con Sol fijo mi hija G de fijo Luna fijo banda Cabrito por ahí molestando también Kencho haciendo de la suya muchas canciones mucha interacción también porque ahí está el desafío del streaming tratar de no de no perder tanta interacción así que ahí por esa pantalla se va a ver la carita de los chicos que participen que son muchos ya que están anotados para hacer un zoom y para y para jugar y tirar pautas y bueno va a ser la nueva normalidad si se quiere y vamos a tratar de adaptarnos y defender esa ese feedback que siempre nos ha caracterizado y claro y no perder la espontaneidad de los chicos con esas devoluciones tan lindas que tienen que te pueden brindar si que es lo más loco que te ha pedido alguno de los chicos que te sigue en estos shows porque viste que los chicos tienen cada salida que te sorprenden te descolocan a mi me pasa que mis chicos mis niños van de cero a 35 años porque son niños que han crecido han crecido y sigue y a la hora de pedir piden como un niño cosas hermosas me han pedido hace poquito hice un visgo y apareció un niño de Paraguay este grande y muy emocionado y me mostró los muñequitos que había guardado de cuando yo había ido a actuar allá hace poquito me escribió un papá una situación muy particular y que me movilizó mucho un papá con una situación muy particular de adopción de una niña papá soltero solito y diciendo che vos que le agarras la mano para ser sensible escribir canciones podrías incluirnos y me te juro que me conecté con él y le dije me encanta y espero que podré estar a la altura y poder incluir una situación así porque hoy por hoy las familias no hay un solo modelo de familia hay una cantidad de modelos de familia y todas son válidas porque en todas habita el amor y este es uno de los casos así que quede ahí comprometido a tratar de hacer algo sí me encantó me encantó mucho me emociono mucho aparte que me diga eso claro además un papá además un papá que adopta que tiene tanto amor y puede adoptar es muy lindo que eso suceda porque hay muchos chicos que necesitan adopción y poder recibir ese amor es muy lindo y vos hiciste encima tu aporte imagínate cómo está esa familia hoy feliz sí hermoso hermoso sí porque aparte dice que él me conoció por medio de su niña cuando la iba a visitar cuando todavía no estaban juntos y ahí en donde estaba esa niña digamos Piñón sonaba como estímulo para todos los niñitos que estaban ahí y él iba y decía Cobaro qué seguido que ponen las canciones de Pataso y ahora y Piñón entró no solo de esa casa sino al corazón de ese hombre también así que muy hermosa esa anécdota bueno ese es un niño por ejemplo que me lo pidió como un niño y cuando le contesté reaccionó como un niño también emocionándose y por supuesto no es para menos imagínate la cantidad de hogares que estás alegrando con tu música Piñón es mucho mucho amor el que estás brindando de este modo ahora Piñón yo pienso en qué momento descansa Piñón Fijo porque también detrás de todo esto hay un ser humano y me imagino en algún momento cuando todo toda esta leyenda viviente descansa aparece el anonimato y lo disfrutás un poco ir caminando a hacer las compras y que la gente diga no es él porque no lo sabemos claro mira yo siempre con mis hijos siempre tenemos un chiste me dicen papi cuando descansas yo no puedo descansar de lo que no me canso y es verdad lo que digo porque no me canso cuando si yo estoy con Piñón encima digamos estoy a full y estoy siendo un niño y estoy feliz acá hablando con ustedes y estoy con dirse el paso del tiempo y por ahí ustedes me dicen bueno Piñón tenemos que cortar listo y me tienen que echar en breve y cuando no estoy caracterizado seguramente estoy pensando en alguna patasada alguna canción alguna locura ando con el cabrito dando vuelta por ahí haciendo algún video vivo en situación de asamblea permanente si se quiere pero porque es mi Piñón es mi niño el niño que yo tengo y que tengo posibilidades de sacarlo entonces no me canso sinceramente sos inquieto por naturaleza también hiciste una versión sinfónica muy interesante me encantó el chuchuá sinfónico se puede decir así sí varias canciones hicimos hace un año hace un año parece que se me ha trastocado el paso del tiempo pero me parece que el año pasado en el estadio Kempes acá en Córdoba para el día del niño con los amigos de cadena 3 hicimos un concierto sinfónico con la sinfónica Infanto Juvenil de acá de Córdoba con varias canciones de chuchuá Corazoncito Cepillo Las Alitas La Ventanita muchas canciones y sonaba a mí me da mucho miedo porque esos lugares están abiertos así son difíciles de llevar pero fue también un aprendizaje fuerte fue hermoso la verdad admirable imagínate la emoción para todos esos chicos poder participar de este modo Piñón muchas gracias por esta comunicación recordemos a la gente que te pueden disfrutar este domingo a las 18 horas ¿verdad? Este domingo a las 18 horas sí, sí sí, sí vamos a tener muchos invitados ahí saludando virtualmente va a estar León va a estar Manuel bueno todos los que nombré recién que hicimos travesuras van a estar presentes diciéndoles cosas lindas a los chicos también bueno la parte institucional para que no me fiente Jeremia que está ahí atrás de cámara se la dejo a ustedes donde pueden adquirir las entradas y todo eso no pasa nada Piñón muchísimas gracias por esta comunicación y por sobre todo por brindar tanto amor y alegría a los chicos gracias te quiero muchas gracias yo también los quiero un beso grande los quiero mucho cuídense beso gigante saludos a toda la familia y sí no te lo podés perder este show este domingo a las 18 horas podés adquirir tus entradas en enjoyentradas.com vamos a hacer una breve pausa disfrutando nada menos que